Bueno amigos de Ruta DJ, hoy tengo el placer de estar con mi paisano colombiano DJ, ¿tú chico? ¿Cómo estás? Familia preciosa, pues seguimos con el paseo de luminarias y por eso nos vamos hasta la ciudad de Toronto en un enlace de Skype con una comunicadora, actriz, productora de radio, animadora, que bueno, fue parte y sigue siendo parte de la familia Telerritmo B, ella se llama Estefanía Serna, ¿cómo estás mi corazón bello? Tindy, un placer, qué rico poder estar y conocerte y bueno, conectar con Telerritmo, que como tú lo has dicho, ha sido parte de mi familia y de mi crecimiento en los medios en Toronto, así que estoy súper contenta y agradecida contigo. ¿Quién es Estefanía Serna? Sabemos que eres súper conocida, pero para el público que apenas te está conociendo, platícanos de ti. ¿Quién es Estefanía Serna? Bueno, una buena pregunta y todavía me sigo descubriendo, me sigo conociendo, porque yo creo que como seres humanos nunca terminamos de realmente conocer toda la magia que tenemos adentro, pero soy una niña muy soñadora, con mucha pasión que todo lo hace, en donde comenzó sus inicios precisamente en Canadá, vengo de Miami, pero mi sueño siempre era actuar. Yo era, yo quería ser la actriz de novela, la que le pegaba cachetada a todo el mundo, pero la vida me mostró aquí en Canadá que realmente mi misión y mi propósito era con los medios latinos. Entonces, así comencé, comencé con la escuela de la vida, porque la verdad que he aprendido que los títulos y a veces los tags no nos hacen, sino las experiencias y lo que realmente aprendemos en la vida. Y eso es lo que me fue regalando, me fue regalando esa oportunidad de ser parte de Telerritmo. Comencé, me acuerdo, con Ruta DJ, en donde iba a todos los DJs a pedirles esa canción más pegada. Y bueno, recorrí Montreal, también obviamente recorrí Toronto, de ahí tuve mi programa de radio. Y bueno, finalmente estoy trabajando en ese propósito y en esa misión que nosotros llegamos a encontrar y que me tiene muy contenta. Platícanos de este último proyecto, que bueno, se está cada vez más conocido y se está cociendo como pan caliente y cada vez más gente lo ve y cada vez se hace más seco. Ya más de un año con este nuevo proyecto. Sí, bueno, ese break, Cindy, que todos como seres humanos y que precisamente luego de esta pandemia nos dimos cuenta que necesitamos. Necesitamos a veces detenernos, reírnos, desconectarnos y para eso hemos creado este nuevo contenido, porque hacemos mucho contenido y es con ese propósito, para darle algo a la comunidad y conectar. Porque yo lo único que he conocido en televisión en Canadá son ustedes y lastimosamente somos muchos. Entonces, faltó esa necesidad, ¿no? Esa necesidad como tú, como yo y como los que están en casa a veces nos hace falta conectar con lo local y lo que hay precisamente aquí. Entonces, nació el break, donde llevamos más de un año trayendo contenido, música, muchas entrevistas y dando energía, porque yo creo que ese es más que todo nuestro mayor enfoque, darle esa energía positiva a la gente hoy en día. Regálanos un mensaje para todos los comunicadores y toda la gente que está en medios de comunicación, para de repente que nos sentimos como que las cosas no están avanzando. ¿Cuál es tu tip de vida para todos los comunicólogos o toda la gente que se dedica a las artes, a la música? ¿Qué les puedes decir como motivación? Mira, yo creo que para todos los seres humanos en sí, porque esto la regla va para todos. Una, encontrarnos por dentro, porque cuando realmente sabemos lo que somos por dentro, sabemos lo que venimos a hacer a este mundo, para también entender que hay luz para todo el mundo. Porque a veces pensamos especialmente en los medios que la luz solo le va a llegar a esa persona. Y cuando realmente, cuando te digo, buscamos lo que hay por dentro, entendemos que hay luz para todo el mundo, que hay sueño para todo el mundo, que vivimos en un mundo totalmente abundante y que si tú lo tienes por dentro, lo tienes en tu mente, la vida te lo va dando de acuerdo al proceso, porque todos somos diferentes. Y yo creo que eso es mi palabra de motivación, lo que tienes por dentro es lo que va edificando y lo que va trayendo lo que es para ti. Porque yo nunca, sin ti te lo cuento, yo nunca en la vida me había imaginado estar con los medios, que así yo nunca también. Entonces, realmente es encontrar el propósito y unir todo y cuando uno está en sincronía, el universo te va dando todo el equipo. Corazón bello, por favor, regálennos tus redes sociales, cómo nos podemos comunicar contigo, cómo podemos saber de tus proyectos y de este programa que está siendo un eco tremendo, no solamente en Canadá, sino toda Latinoamérica y todo el mundo. Bueno, Sini, gracias. Para las personas que quieran seguir, Estefanía Cerna, en todas las plataformas me pueden encontrar. Y para las personas que estén buscando ese break en su vida, pueden conectarse al Break TV y ver las entrevistas de sus artistas favoritos y de la música latina, que nos une y es, obviamente, el lenguaje universal. Maravillosa, te mandamos un abrazo de parte de la familia Telerritmo B, que eres parte de nosotros. Ahora sí que muy posesiva yo, te queremos mucho, te admiramos, eres una reina y que sigas brillando, que ni las estrellas se puedan ver. Un beso, corazón. Un beso para ti, gracias por tenerme y, obviamente, gracias por dejarme ser parte de ese programa que no ha parado desde que yo estuve aquí en Canadá y para mí fue un placer. Y, bueno, les mando a todos muchísimos besos y buena energía para todos. Hasta la próxima, mi corazón. Y usted, señora, no nos despedimos de usted porque seguimos con más El Telerritmo B. Regresamos.